¡Suscríbete al canal! Y llamó a la Unión Europea, UE, y al continente africano a formar una alianza para dominar el mundo. Estados Unidos está tomando unas vacaciones de grandes ideas. Así que europeos y africanos, juntémonos y dominemos el mundo, defendió Bo1, que llamó a aprovechar las oportunidades que puede ofrecer a Europa la vecina África, y dejar de temer solamente a la inmigración que llega desde ese continente. El autor de canciones célebres como Widow, Without You o Sunday, Bloody Sunday y se refirió también al nerviosismo que genera el ascenso del nacionalismo, y aseguró que a él lo que le entusiasma es el internacionalismo. Como artista tengo un papel que desempeñar en el romanticismo europeo. Por ahora, Europa es solo un pensamiento que tiene que convertirse en un sentimiento, añadió Bo1, que afirmó que pesa las complejidades de la UE, los europeos viven mejor que nadie en el mundo. El popular músico quiso fotografiarse con los becarios de la institución, que hace apenas una semana que empezaron sus prácticas en Eurocámara, y se mostraron muy ilusionados con la posibilidad de ver de cerca al cantante, una idea del PE y la Fundación OAN del Músico. ¿Te puede interesar? Que destacó la importancia que una personalidad aproveche el foco para animar a los jóvenes a votar en las próximas elecciones europeas, y hacer frente al populismo en la extrema derecha. Bo1 fue recibido en el Parlamento Europeo por su presidente, Antonio Tajani, al que obsequió con una copia del libro de poemas District and Circle, de Sianu Siani. Quiero agradecer a Bo1 su compromiso con Europa, especialmente ante las elecciones europeas de mayo de 2019. Es importante que los ciudadanos sepan la importancia de la UE y de la defensa de los principios, valores y libertades, dijo el político italiano. La visita de Bo1 a Bruselas también le llevó a encontrarse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que la próxima semana será anfitrión en la Cumbre Europea de los Jefes de Estado y Gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!